Música Para grabarte, en ningún momento quiero robarte Celosa, te amo, te queme la tierra cuando te amo Celosa, te quiero, aunque si también quieres tenerlo, me quiero Celosa, te extraño, si te encuentro con mi madre, que yo no te engaño Y de eso es contarte, no eres una niña, en esta semana, tu fuiste una reña Estás enlojada, porque me miraron, te juro me dije, tus ojos me lloraron El ropa que uso, es para grabarte, en ningún momento quiero provocarte Celosa, te amo, aunque siempre la tierra cuando no te amo Celosa, te quiero, aunque si también quieres tenerlo, me quiero Celosa, te extraño, si te encuentro con mi madre, que yo no te engaño Celosa, te amo, aunque siempre la tierra cuando no te amo Celosa, te quiero, aunque si también quieres tenerlo, me quiero Celosa, te extraño, si te encuentro con mi madre, que yo no te engaño Celosa, te extraño, si te encuentro con mi madre, que yo no te amo Celosa, te extraño, si te encuentro con mi madre, que yo no te amo Celosa, te extraño, si te encuentro con mi madre, que yo no te amo